Ver aquí las entregas y en cuanto se prende un aparato auditivo, te cambia la vida, le cambia la sonrisa a nuestros niños. El escuchar por primera vez un hombre, el escuchar a nuestros adultos mayores la voz de sus nietos que hace años no escuchaban, el escuchar por primera vez a nuestros niños el un te amo de mamá, un te amo de papá. Eso para nosotros nos motiva el día a día. Hoy no solamente entregamos casi 100 aparatos auditivos, cambiamos y transformamos más de 100 historias de vida, más de un millón de pesos lo que hoy estamos recibiendo en apoyo, porque ahorita veíamos estas historias y estas historias de vida son las que de verdad nos motiva día a día a seguir transformando Durango. Un aparato le cambia la vida no solamente a la persona sino a la familia completa. Nuestros abuelitos se nos aíslan y entonces nos empiezan a deprimir y entonces tenemos un problemón después. Eso es lo que hace el aparato auditivo en los adultos mayores. En los niños pues les cambia por completo la vida. Ya pueden ir a la escuela, pueden aprender, pueden hacer una vida normal. Un aparato auditivo como estos cuesta 12 mil pesos, 12 mil pesos cada aparato. Y hay niños que requieren los dos aparatos. ¿Qué familia tiene 26 mil pesos para ponerse los aparatos? Y por eso otro fuerte aplauso. Mire Dios nos manda ángeles aquí, gracias. Gracias y tenemos muchas cosas que presumir. Aparatos auditivos, prótesis dentales, vamos a arrancar el programa de cataratas, prótesis de rodilla, prótesis de cadera y todo es completamente gratis. Para toda la población. Gracias. 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 Gracias.